Cheney siempre se lamentó de no haber contado con una grabadora al realizar la entrevista para guardar en la posteridad las palabras con la voz de la misma María Jesús Alvarado, lo que habría sido un gran testimonio histórico. Lamentablemente, no hubo una nueva oportunidad, pues el 6 de mayo de 1971, a las 11 horas del día, en su domicilio de Conquistadores 380, San Isidro, el corazón de María Jesús Alvarado dejó de latir. Según el certificado médico expedido por el Dr. Moisés Alejandro Martínez Estremadoiro, la causa fue un empiema vesicular. Dejó un profundo pesar y un vacío en todas las personas que conocían su abnegada lucha. El discurso y las ideas de María Jesús Alvarado lograron traspasar nuestras fronteras. Así, en diversos países latinoamericanos, se reconoció su lucha, la cual no solo abarcó el feminismo, sino también la defensa del indígena y de la clase trabajadora. Probablemente, sin desearlo tuvo que formar parte de los mecanismos de la política, dándose de bruces con la triste realidad de no conseguir todos sus objetivos. La niñez fue un tema que, al relacionarse con la mujer, demandó especial atención por parte de María Jesús Alvarado. Se preocupó por la alimentación, salud y mortalidad infantil, así como difundió la puericultura en nuestro país. Fueron estos diversos frentes de lucha los que determinaron que se enfrentara a diferentes poderes, entre ellos la Iglesia Católica, pero sobre todo el poder político. Esto conllevó su reclusión en la cárcel y posterior exilio en la República Argentina, donde terminó atravesando penurias económicas. Sin embargo, todo esto no amilanó su espíritu, ya que a su regreso al Perú, once años después, una vez más se convirtió en la abanderada por los derechos de la mujer. Moriría a los 91 años recluida y olvidada al cuidado de Dora Córdoba. ¡Gracias! Gracias por ver el video.